No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, tú siempre estás tan rara No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, tú siempre estás tan rara Déjase capricho ya, déjase capricho, déjase capricho mi linda vallenata Déjase capricho, déjase capricho, déjase capricho mi linda vallenata Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, sabes que te quiero con todo el corazón Pero con tus celos, pero con tus celos, pero con tus celos, tú matas mi ilusión Pero con tus senos, pero con tus senos, pero con tus senos tú matas mi ilusión Sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, sabes que te quiero con todo el corazón Sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, sabes que te quiero con todo el corazón Pero con tus senos, pero con tus senos, pero con tus senos tú matas mi ilusión Pero con tus senos, pero con tus senos, pero con tus senos tú matas mi ilusión Gracias por ver el video.